Otro capítulo más en el cual os voy a desear antes de nada feliz año 2017. En este caso vamos a hablar sobre la licornia córnuta de la familia de los ostrácidos, conocido como pez cofre cornudo, pez cofre de largos cuernos, pez vaca, torito de cuernos largos, pez caja de cuernos, evidentemente porque ya lo veis que tiene dos espinas en la parte de la cabeza que le hace asemejarse a un pequeño diablillo. Fue descubierto por Lineo en 1758 y la distribución geográfica lo podemos localizar tanto en Asia principalmente como en Oceanía como en África, especialmente el Indo-Pacífico, Mar Rojo, en la costa australiana, en las Islas Marquesas, en Corea, Japón, incluso en toda la zona de la costa africana este. Habita en zonas claras y poco profundas, zonas que normalmente tienen fondos bastante arenosos, bastante lodosos, praderas marinas y en arrecifes cercanos a la costa, pero no es un pez que baje a grandes profundidades, suele mantenerse sobre unos 20 centímetros, perdón, hasta 20 metros más o menos de profundidad. Como muchos llegan hasta los 50, pero no es lo normal. Incluso los jóvenes suelen vivir en albuferas, lagunas y en estuarios, incluso en desembocaduras de ríos, en aguas salobres. La temperatura debería estar entre 26 a 28, es un pez bastante que crece rápido y que crece bastante, concretamente crece hasta los 46 centímetros, aunque en libertad incluso hay ejemplares que pueden llegar hasta los 60 centímetros. Lo ideal para mantener a este acuario es un acuario, puede vivir en un acuario comunitario de unos 450 litros para un solo ejemplar, ya que crecen bastante rápido, como he dicho, y el tamaño hay que tenerlo bastante en cuenta. Es bueno que le pongáis una gran superficie para que él pueda nadar, que son unos grandes exploradores, están todo el día de arriba hacia abajo. Si el acuario no cumple esta norma de que sea bastante espacioso y que tenga bastante zona natatoria, lo que pasará es que lo vamos a encontrar pegados al cristal de arriba para abajo en las esquinas y eso hará que se estrese. Lo ideal es que tengan una zona rocosa, eso sí, con roca viva, con ciertas cavernosidades, con ciertos huecos, con ciertas cuevas y también es bueno ponerle un fondo detrítico, es decir, con una gran capa de elementos que él pueda ir comiendo o del cual pueda ir alimentándose. Muy buena filtración, ya que es un pez muy delicado y extremadamente exigente en cuanto a limpieza del acuario y también una alta oxigenación, una alta aireación. Es aconsejable también poner una zona también abierta para que él pueda nadar con macroalgas, es decir, cualquier tipo de caulerpa, cualquier tipo de alímeda, etcétera, donde él irá nadando, se sentirá camuflado entre esas algas, macroalgas y a la vez irá picando el fondo, irá buscando comida y se sentirá como en el estado, con el biótopo en el cual él reside. No les gusta la corriente, es un pez que no presenta, o sea, no sé nada fácilmente, es decir, es bastante torpe nadando, por lo tanto, nada de corrientes, una buena capa de arena con buena profundidad porque lo suele soltar a un chorro de agua a presión para intentar desenterrar los invertebrados que él cree que están enterrados bajo la arena. No puede vivir con invertebrados, con ningún invertebrado, ni con gambas, ni con cangrejos, perdón, con crustáceos, no puede vivir ni con gambas, ni con cangrejos y además tampoco es muy aconsejable ponerlo en un rift con corales, ya que pueden mostrar cierta tendencia a mordisquear las puntas de los corales. Si os fijáis, el pez es el ostrá... perdón, la córnea cornuta pertenece a la familia de los ostrácidos y a su vez es del género de los tetraodones, por lo tanto, es decir, están emparentados con los peces globo, por lo tanto, si os fijáis, tiene una especie de pico óseo que es bastante propenso a morder acroporas, a morder algunos corales, los pólipos de los corales blandos o los corales de cuero, entonces no es muy recomendable porque sí que hay veces que hay algunos corales que sí que los tolera y no los pica, pero sí que es cierto que hay una gran variedad de corales que tienen tendencia a mordisquearles. Además, los compañeros que van a convivir con él deben ser compañeros que no les roben la comida porque ya que, como tiene una natación muy torpe, los peces demasiado rápidos le excitarán la comida y no podrá alimentarse correctamente. Es decir, que puede convivir con peces payaso, puede convivir con gobios, con algunas daniselas, y con lábridos de pequeño tamaño. No es conveniente tampoco peces que le molesten a la hora de moverse o que estén todo el día de aquí para allá, peces muy rápidos, ya que se estresan con bastante facilidad. También hay que prestar bastante atención a las zonas que no queden atrapados en las zonas. Realmente, sus aletas no tienen grandes potencias a la hora de propulsarse, entonces pueden quedar atrapados en las entradas de los filtros, pueden quedarse atrapados en alguna roca. Al ser un caparazón, no tienen flexibilidad a la piel como para poderse escabullir. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado de que no se queden atascados en ninguna parte. El pH entre 7.8 a 8.2 y la densidad entre 1020 a 1023 sería lo correcto. La alimentación para alimentar a estos peces es un pez micro predador de invertebrados bentónicos, es decir, de invertebrados que están enterrados en la tierra. Lo ideal sería ponerle bastantes cangrejos que se reproduzcan en el sustrato y que se escondan y que vaya picando de allí, ya que si tenemos peces payasos o damiselas y echamos comida, son peces bastante rápidos que tenderán a quitarles la comida al animal. Es un pez que puede comer erizos de mar, moluscos, alimento como la artemia, poliquetos, pequeños sustacios, krill, misis, copépodos, cíclopes... Realmente incluso se puede alimentar de mejillones, larva roja, larva de mosquito, pero es bueno aportarle un tanto por ciento de algas y materia vegetal, ya que también suele picotear este tipo de elementos. Es una especie solitaria, es bastante lenta, con una natación torpe, como ya he remarcado varias veces a lo largo de este vídeo. Es una especie tranquila y es una especie exigente y delicada, y además es propensa a coger enfermedades. Suele tener tendencia agresiva intraspecíficamente, especialmente en la época reproductiva, pero no es muy de convivir con otros compañeros de su misma especie o especies similares. Pero en cambio es pacífico con otras especies e incluso tiene conductas sociales con el cuidador. Hay que tener en cuenta que se estresan con facilidad, por lo que hay que tener mucho cuidado en no molestarlos y proporcionarle una decoración adecuada para que se sientan cómodos en todo momento. La zona natatoria nada por todo el acuario, es decir, lo vamos a encontrar de arriba para abajo todo el día. Es un pez que suele vivir unos 5 años más o menos. La experiencia necesaria para mantenerlos es avanzada, ya que son extremadamente delicados. No presenta dimorfismo sexual y lo que sí que hay que tener bastante, bastante, bastante cuidado es que es un pez que su piel está recubierta por una mucosa tóxica. Esta mucosa es un veneno bastante fuerte, se llama ostracitoxina y este veneno es un veneno hemolítico y termoestable que de ser soltado al acuario automáticamente matará a todo animal que haya en el acuario. Realmente es un veneno bastante potente el cual una vez suelto en el acuario incluso lo matará él mismo. Hay que decir que todo este tipo de venenos, e ictiobiotóxicos, suele descomponer muy rápidamente las células de los organismos vivos y los vamos a encontrar a los peces de pocas horas respirando aceleradamente, muy intranquilos y en pocas horas lo encontraremos como todo el tanque se vuelve blanquecino y se muere. Hay que, por eso os digo que hay que tener mucho cuidado porque es una bomba de relojería si no se tiene este pez en perfectas condiciones. Es un pez que suele costar más o menos unos 35, 40, 45 euros más o menos en tienda. Y también hay que tener en cuenta eso sí que una vez que se mueran hay que sacarlos rápidamente del acuario ya que también la descomposición del cuerpo si se está dentro del acuario también puede soltar esta toxina y matar a los peces. Por lo tanto hay que estar muy alerta y controlar que siga vivo el animal. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!